Me quedo así sin banda, pero me estoy entusiasmando, me están picando las manos. El siguiente tema se llama Creciendo. Una vez, una y otra vez, si lo puedes ver, cuantas veces tuve que caer, y sin aprender, sé que igual, y no pude ver, no queda tiempo. Como ves, no quiero perder, no quiero pensar, ni me proceder, sin embargo, ya todo este tren es velocidad, pero resulto algo lento. Y hoy vas a ver que estoy creciendo, solo una situación de tiempo, vas a ver el sufrimiento, y ser trasplase con el menos. A velocidad, esperando alguna señal, y en soledad, una estrella se quiso apagar, no lo sabes ya, hablo de este resentimiento. Como ves, no quiero perder, no quiero pensar, ni me proceder, sin embargo, ya todo este tren es velocidad, pero resulto algo lento. Y hoy vas a ver que estoy creciendo, solo una situación de tiempo, vas a ver el sufrimiento, y ser traslase con el viento. ¡Suscríbete al canal! Y hoy vas a ver que estoy creciendo, solo una situación de tiempo. ¡Basta ver que estoy creciendo, solo una situación de tiempo. Y hoy vas a ver que estoy creciendo, solo una situación de tiempo. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!